El 16 de julio de 1212, un compacto ejército conducido por los reyes Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, se enfrentó a los guerreros andalusíes y norteafricanos agrupados bajo el estandarte del califa almohade, Abu Abdalá Muhammad al-Nasir, el más poderoso ejército cristiano jamás reunido en la península, donde a concepto de cruzada por el Papa Inocencio III, vinieron de toda Europa soldados de diferentes reinos, 70.000 cristianos contra más de 100.000 almohades. Una de las batallas más sangrientas que tuvo como escenario Sierra Morena, en los llanos próximos al puerto de Muradal, al-Nasir pudo frenar el avance cristiano gracias a las tropas de élites bereberes, pero en una última hazaña, con casi asomando la derrota, los reyes Alfonso, Pedro y Sancho atacaron de forma conjunta al enemigo, una épica carga de caballería hacia la muerte que destrozó las defensas y planes de victoria de al-Nasir. Los soldados europeos sólo pudieron observar cómo los tres reyes de la península se unieron como uno solo para combatir a un enemigo común, fue llamada la carga de los tres reyes.